¿Tienes dolor al tener relaciones sexuales? Pues a esto se lo conoce como dispareunia o también llamado coitalgia. Este dolor se puede dar antes, durante o después de las relaciones sexuales. Se da tanto en hombres como en mujeres. Pero es mucho más frecuente que se den mujeres que en hombres. La sintomatología más común pues es dolor al tener relaciones sexuales. En los hombres se va a presentar con dolor durante la eyaculación. En las mujeres se presenta con dolor, ardor, dolor cortante en la vagina, contracción de la musculatura pélvica, etc. La causa de la dispareunia en los hombres se puede dar por una infección tanto en la vejiga, uretra o en la glándula prostática, etc. Otra de las causas puede ser fimosis también. Y en las mujeres existen muchas causas que pueden llevar a la dispareunia. Como la vaginosis, una infección genitourinaria, reacción al material de los anticonceptivos, etc. Tanto en el hombre como en la mujer también puede influir el componente psicológico. El tratamiento sería encontrar la causa de la dispareunia. Si es una infección, pues tratar la infección. Y si es psicológico, encontrar ayuda terapéutica. Si te gustó este contenido, no olvides de seguirme. Doctor David informa.